hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 5 del torneo closura liga mx 2024 puebla recibirá a cruz azul para este juego la franja viene de perder 3 a 2 frente a las chivas mientras la máquina cementera viene de vencer 2 a 1 ante monterrey en su último partido se llevó la victoria puebla por 1 a 2 en condición de visitante este compromiso está programado para el día viernes 12 de abril a las 9 de la noche hora de méxico alexis vega no le cierra las puertas a la américa tras cinco temporadas en el guadalajara alexis vega retornó al deportivo toluca en su primer torneo con el equipo escarlata el futbolista ha alcanzado un gran nivel y aportado cinco goles y son líderes de closura 2024 en una entrevista reciente con w radio el atacante le consultaron si alguna vez vestiría la playera de la américa su respuesta fue contundente no le cierra las puertas a nadie destacó alexis vega y sus declaraciones no cayeron bien en la afición del toluca si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo